Música Música No sé si se verá Ah, ok Unas ochenta Pero las que hacen diez pisos Igual son quinientas Son mucha, mucha Mucha, mucha Porque cuando son de nueve pisos Hay una piña y otra piña encima Y cuando son de diez pisos Hay la piña, otra piña Y otra piña encima Piña, folra, manillas Dos días de la semana Practicar, practicar, practicar Con castillos más pequeños Pero para que los bambinis Suban y sin riesgo Claro, si subes mucho, muchos pisos Tienes que tener mucha gente abajo Entonces los hacemos más pequeños Y así podemos ir rectificando Y ir mejorando la técnica De los bambinis y de nosotros también Y la organización Nos han rebut magníficamente El festival es magnífico La ciudad es preciosa No habíamos vingut mai aquí Y la verdad es que estamos súper contentos Agradece Música 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 Música